La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Que cabrón ese bikini le queda preteado Esa vaquera está en reversa, yo no me cao Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Volarei, brisaei Eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer Faz até subir, descer Com café, as a cê Bele, 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 mea Quiri até tão passei Pato, pato, passei Toma, toma, toma Toma Y si aún si soy un sabiduré Se te sueltan así que comencemos Y si no hay muchas veces en el mundo Será arte que no más sirva que la luz morada ¿Por qué nace? No es cariño, ¿qué nace? Eh, 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 ¿qué pase? I he vuelto a caer Una madre que es el psicólogo Desaprende lo que se dice Es lo que llevan así No pasa que no hay que eliminar No hay que romper unmuoto Toma, toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Tan fuerte, 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 tan fuerte,求 ásima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!